Tururú, 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 tururú. Hay las que tienden a llorar y las que ríen sin parar. Hay las que limpian todo el día y otras se van a la oficina. Su paga es nuestro bienestar. Tururú, todas ellas lindas y con algo singular. Tururú, son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza y felicidad. Cada día al vivir van pintando. Gracias por ser mi luz, cálida y brillante. Quiero mucho, mamá. La vida no viene con un manual de instrucciones, pero viene con una linda mamá. ¡Feliz día! Y eres la mejor mami del mundo. Te daré un beso y un abrazo. En este día tan especial queremos felicitar a todas las madres de la Universidad Católica. Especialmente a mi mamá, ven y se puede contestar un abrazo y un beso. Gracias por ser la mejor madre y por siempre cuidarnos. Eres mi heroína. Eres mi heroína. Por siempre sacarnos una sonrisa cuando estamos tristes y apoyarnos. Te quiero. ¡Feliz día, mami! En este día tan especial, madre querida. Te quiero agradecer con todo mi corazón. Tú eres muy importante para mí y en mi vida. Gracias por siempre estar a mi lado, por apoyarme, por tus grandes consejos, por tu amor incondicional. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en este hermoso día. Que Dios te bendiga. Adiós. Hola, me llamo Juan Matías. Mi mamá es Silvana Parreño y ha trabajado en tesorería desde hace mucho tiempo antes de que yo naciera. Ella es una persona muy especial y me ayuda en mis tareas. Me ayuda a cobijarme cuando me voy a dormir. Lea conmigo la Biblia. Es muy linda. Mi nombre es Elian Benítez. Mi mamita Nachita trabaja en la UCI. Quiero desearte un feliz día de la madre. Gracias por enseñarme y que los sueños se cumplen. Gracias por cuidarme siempre. Te amo, mamita. Y que tengas un feliz día. Se llama Yoli y trabaja en Pro Rectorado. ¡Feliz día, mamita! Que Dios te bendiga. Gracias por enseñarme y usted es el ángel que me envió Dios. ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día, mamita! Que Dios te bendiga. Gracias por sus enseñanzas. Gracias porque nos ha enseñado mucho. Gracias porque usted es la mejor mamá del mundo y nos enseña mucho más sobre todos. ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día, mamita! Gracias, Rosito, que les bendiga y que haya el día de la madre. ¡Gracias! ¡Feliz día, mamita! Por tu absoluta entrega. Por tu amor incondicional. Por tu gran apoyo. Tus ganas de salir adelante. Por darnos todo lo que está a tu alcance. Y tu constante apoyo. Te mereces el mundo entero y mucho más. ¡Te amamos, mamá! ¡Feliz día, mamita! Es un arte ser mamá.